La revolución es una aceleración de procesos rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Yo recuerdo esos días del año pasado cuando mi presidente dejó de existir en este mundo. Fue un momento muy doloroso para nosotros, especialmente para mí, que recibí mi casa en esos días en que él estaba en esos momentos graves de su vida, despidiéndose. Que por esa misión vivienda, gracias a Dios, hoy día yo gozo de mi vivienda. Antes de que él lanzara esa misión, yo por lo menos vivía con mi mamá y vivíamos seis familias ahí. Para todos los que de verdad amamos a mi presidente Chávez. O sea, en socialismo es la única manera, es verdad, que podemos construir una patria libre, ¿no? Y lo que pienso es eso, que dejen el odio, los muchachos, que no le presten atención a la gente que quiere ponerlos en mal. Porque eso es porque no queremos la patria. Las personas que están en contra del legado del presidente Chávez, que no quieren la patria. Porque de verdad que si nosotros amamos nuestra patria, vemos todo lo positivo en el legado que nos dejó el comandante, ¿no? Es que en socialismo, como dicen ellos, todo se puede. Sueño, pues, que en un futuro mis hijas gocen de esa libertad y de esa patria libre que él nos dio. Dijimos, de todo corazón, todos somos Chávez. Y hoy, pues, hoy día, que ya mañana va a ser un año, pues yo me siento así. Que yo soy Chávez. El presidente Chávez, pues, dio todo hasta su vida por nosotros, su pueblo, su patria. La revolución es una aceleración de procesos rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.